¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé por qué esos diamantes están ahí en primer lugar. Así que, pues bueno, voy a descortar un poquitico. ¡Hola! Y, pues bueno, amigos. A ver, madre mía, chaval, o sea... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Suscríbete al canal! O sea, es que no se espera. Un palito, papel, un libro. Y listo, ahora voy a ir por esto, madera. Aunque, o sea, es que yo no sé. A ver, ¿caí o no? Vale. Mmm, hay libros, no hay libros. Entonces, esto aquí. Y esto aquí, bueno, el cartel. Y esto aquí. Mientras tanto voy a colocar un suscriptor. ¿Por qué? Porque, porque, porque sí, porque... Bueno. A ver, bueno. Bueno, se supone que están nomás estos tres y somos catorce. Entonces, bueno. Aquí. Entonces, este suscriptor se llama Enzo Overcrack Pro. Entonces, Enzo, 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 Overcrack Pro. Te mando un saludo y... Y que Dios te bendiga. Listo. Voy a ir por más madera. Para ir a hacer más carteles. Porque tenemos harto tiempo del mundo. Mira, aquí estás, Enderman. Ahora sí. Ahora sí. No te escapas. Ahora sí. Ya no hay nadie quien te defienda. Así que, muérete. What the fuck? What the fuck? What the... Oye. No. No me asustes. No me asustes. Muérete. Listo. Otra Enderpera. Una más. Quedan. ¿Cuántas quedan? Esto... No sé. No... Vale. A ver. Entonces. Entonces. Lo que tocaría hacer es... Vale. Voy a cortar esa Enderpera. Y si tengo... No sé. No sé. O sea, no. Bueno. La voy a utilizar porque... ¿Qué más? Listo. Y esto aquí. Listo. Y... Vamos a ir ahora sí por madera. Algunos me dicen... Mata a los Endermans con... Frechas encantadas. No se puede porque como los Endermans están... Tener las lanzas de un lugar a otro. Entonces... Eh... Las esquivan. Y si le pego... Pues obviamente me va a quedar más complicado... Y me va a matar... Tardo o temprano. Manzanas. 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 Y... Oye tú. Bruja. 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 Muérete, muérete, muérete. Ya te mueres. Tómate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirad. Ahí estás. Ahí están las manzanitas. Ah, yo pensé si no las había cogido. Vale. Esto. A ver. Vale. Vamos a comer un poquitico. Mientras tanto. No, mejor no. Vamos a ver. A mí se me hace que voy a destruir eso. ¿Por qué? Porque esta serie... No me gustó que mi primo me haya ayudado. Green Crack. Pero debes agradecer que tu primo te ayudó. Pues sí. Pero si sabes que... No sé. No son de esas veces que... Que tienes esa suerte. O sea. No me gustó para nada. Entonces, bueno. Esto aquí. Listo. Y esto aquí. Muy bien. Entonces. Esto aquí. Esto aquí. Y... Esto aquí. Muy bien. Les voy a decir también por qué me demoré en colocar a los suscriptores. Porque como son hartos suscriptores y no, yo no me sé ningún nombre del canal de cada uno. Entonces me tocó anotarlos y pues bueno. Eso fue una... O sea, me demoré también por eso. Entonces espero que me disculpen por lo demorado. Pero bueno. Ay Dios. A ver. ¿Por qué hay... ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo dormir? No hay nadie. No hay nadie. Entonces ¿por qué no puedo dormir? Voy a dormir. Listo. Ahora sí. Vamos a ir por más carteres. Listo. Voy a cocinar esto. Entonces. Esto aquí. Y sería cocinar un poquito de esto. Mientras voy por carbón para abajo. Listo. A ver. Vale. Acá. Aquí está el carbón. Aquí está el carbón. Pero ¿por qué tengo polvo por acá? Qué raro. Voy a 20, 20, 20. 20. Listo. ¿Por qué 20? Si son 3. A ver. 5, 5. No. Eh. No. 15. 15, 15, 15. A ver. Listo. 15. 5 para cada uno. Si son 3. Entonces. Sí. Sí. 10 por 5. 15. Sí. Vale. Y con eso no voy a gastar madera entre ellas. Entonces vamos a quitar esto. Y a colocar 5. 5 aquí. No. Esto no. 5. Y. Uy. 5. Vale. Vale. Listo. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Y esto. Vale. Listo. A ver. Listo. Vamos a organizarnos un poquitico. Pues. Que díganos de que us. Te organizaste bien. No. Pero bueno. Vamos a comer un poquito de esta carne. Sí. Es mara. Es mara. Pero. Ni modo. No tengo así. Que digan alimentos. Listo. Vámonos. Listo. Eh. Bueno. Diamantes aquí. Entonces aquí. Esto. Vale. Esto. Y colocamos esto aquí. Y. La redstone. Me tiene frito. No me sirve en este sitio. Vale. También tengo que hacer baures. O sea. Es que. Tengo un poco de cosas. Y que. Por eso. Es que. En el inventario. Está mejor dicho. Lleno. Entonces. Bueno. Y. Preciso. Está lloviendo. Para completar. Vale. Rapitín. Rapitín. Cortemos esto. Esto. ¿Qué? Pin. 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 Cortemos esto. Cortemos esto. A ver. Vale. Lo cogimos. Listo. Todo el resto aquí. Y listo. Listo. Vamos a ir. Para hacer más carteles. Para colocar más suscriptores. Listo. Y. Pues. Sí. Me enamoré. Porque. Me tocaba anotarlos. Porque. Imagínense. 14 suscriptores. Números. No me sé los nombres. De cada canal de ustedes. Dos. De ustedes. 14. Así que. Pues. Eso es. Mejor dicho. Complicado. ¿No? Espero que me perdonen. Por la demora. Eh. Veo pues. Madre mía. Entonces. Un cofre. ¿Para qué? Para. Para. Para la redstone. Eh. Sí. La redstone. La redstone. Me tiene frito. No me sirve. No me. No me. No me vengas con estos. En serio. Ay Dios. Ay Dios. Entonces. Aquí va la redstone. La redstone. Y. Aquí. Iría. Pues. La lapiz. La azul. Bueno. Al menos. Ya desocupamos. ¿No? Ya desocupamos. Un poquito. Entonces. Ese baúl. Va a ir. Aquí. Ay no me digas que. Ay Dios. Más. A ver. A ver. A ver. A ver. O sea. Ay Dios. Ay Dios. Bueno. Cada uno tiene que tener un cofre. Y aquí porque hay dos. Y todos tienen uno. Listo. Aquí ya todos tendrían un cofre. Listo. Y entonces. Para las armaduras. Entonces. Sería muy. Muy fácil. Las iría a colocar. A ver. Cofres. ¿Dónde están? Aquí está. Listo. Entonces. Si ahí están los elementos. Los cobres. Irían. Esto. Aquí. Vale. Y aquí irían. Pues las armaduras. Entre. Otras. Listo. Vale. Ya. Ya. Ya esto. Ya esto. Entonces. Entonces. Esto así. Listo. Y. Esto aquí. Listo. Tres. Muy bien. Bien. Listo. Listo. Entonces. Vale. En su overcrack. Listo. Siguiente. Se llama. Emanuel. Reséndiz. Villarroel. Villarroel. Listo. Entonces. Entonces sería. Emanuel. Emanuel. Reséndiz. 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 Como los tengo copiados. Entonces. Por eso estoy esto. Villarroel. Listo. Le mando un gran saludo. Y que Dios. Lo bendiga. Madre mía. No era ahí. No era ahí. Porque miren. Yo estoy así. Miren. Entonces. Hombre. Mujer. Y así. Hombre. Mujer. Hombre. Mujer. Entonces. Aquí no iba. Pero. Sí iba. Acá. Entonces. Entonces. Emanuel. Re. Res. Reséndiz. Reséndiz. Villa Roeda Villa Roeda Listo Y vamos a quitar este cartel Listo Y listo Oh Dios Listo Y entonces ahí No se porque me hagas Y ahora aquí iría Hombre Entonces Aquí iría Felipe Aranda Bueno eso está Felipe Aranda Le mando un gran saludo Y que Dios lo bendiga Listo Me falta un cartel Y este cartel Iría Aquí ¿Sí o no? Entonces Ahí iría Yoselin Yoselin García 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 Sia 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 Aquí ya están todos los suscriptores que tengo. Aunque aún me faltan más, ¿no? O sea, esto es. O sea, me tocará expandirlo. Así que voy a ir también por losas. Porque, o sea, no me iba a alcanzar. Esperen. ¿Joselin García no era? A ver. ¿Joselin? ¿Sí que es Jonathan Antonio Cardos? A ver. A mí se me hace que Joselin... Madre mía. A ver. Joselin es mujer. Joselin, Joselin. Sí, Joselin es mujer. Esperen, esperen. Porque si no, me tocará cambiarla. Eso fue un error. Todos nos equivocamos. Nadie nos es perfecto. Así que, pues, bueno. Perdóname. A ver. Voy a consultar. A ver. A ver. A ver. Esto. Joselin es mujer. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Todos nos equivocamos. Nadie nos es perfecto. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Y, pues, bueno. La voy a volver a cambiar, pero... Entonces... Listo. Entonces... Ahí ellos. No sé. Me provoca... Me provoca... Venga. Me voy a dormir y por la... Y por la mañana, pues... La voy a colocar. ¿Por qué? Porque me da miedo que... Madre mía. Hay un Enderman. Sí o no. Hay un Enderman. Entonces, bueno. Mucho mejor. Pero... ¿Por qué me voy a dormir? Porque viene un Creeper y me está llegando a darle suscriptores y no quiero eso. Entonces, bueno. Voy a dormir y ya después la voy a colocar, que sería ya. Qué bonito día está haciendo. A ver. Ahí está. Ahí está. A ver. Que no me vea. Sí, ya me veo. Vale, vale, vale. Tú te mueres. Tú te mueres. Ya. Listo. Ahora sí. Entonces esto aquí y ahora sí. Jocelyn. 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 García. García. ¿Qué? Jocelyn. Ackerman. 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 Listo. Que Dios te bendiga. Y te envío un gran saludo. Ay, Dios. Madre mía. Listo. Un Enderman y un Creeper. Todos a la vez. Me gusta. Me gusta eso. Me gusta eso. Listo. Tú te mueres. Listo. Ahora sí. Vas tú, Enderman. Vas tú. Vas tú. Bueno. Dime. Enderman. Oye. Muérete. Muérete. Listo. Según Enderpearl. Oh sí. Estoy. O sea. Mira. O sea. Esta es la primera vez que mato Endermans. Nunca lo había hecho. Ni siquiera fuera de cámaras. O sea. En esta serie. Mira. Estoy pasando. A lo raspado. Entonces esto aquí. Y la Enderpearl. Ay. Me cago en ti. Madre mía chaval. A ver. A ver. Menos mal. Que aquí arriba. Tengo esto. Así que. Bueno. Me he hecho tanto aquí. No. Esto no. Esto no. Esto. Y esto. Y esto. Aunque debería no gastar esto. Ni esto. Porque aquí tengo espadas. Entonces esto aquí. Y esto aquí. Y listo. Ahí. ¿Qué hice? Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Para colocarlo. Listo. ¿Qué hacemos? Esta. ¿Qué hacemos? Esta espada. Listo. Vale. Vale. Entonces. Esto iría aquí. Miren. Qué bonito. Aunque. Bueno. Oye. Gamecrack. ¿Vas a seguir colocando suscriptores? ¿Por qué no te faltan? Sí. Voy a seguir colocando suscriptores. Sino que esperen y tapo esos agujeros porque se ve feo. Y ante el altar de suscriptores se ve más feo. A ver. Pasa por el portal. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. No. Qué bueno. Esto. Esto. Bueno. Vamos a ir. Para. 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 ay dios oye esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí esto aquí y esto aquí bueno eso lo voy a hacer fuera de cámaras entonces esto aquí y esto aquí y listo ya como todos son hombres entonces vamos a irnos también vamos a picar no tengo un pico lo deje en la casa no pasa nada vamos a comer un poquito de esta carne para gastarla rápido hola Efraín que bonito aunque no no me digas que lo alimete no no pero no le pasa nada vale bueno esto bueno nada ya quiero remeter y esto aquí listo vamos a tener de sobra también listo vamos a ir también por un pico un pico un pico este pico no me sirve este pico me sirve y este pico va a ir aquí 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 vale vamos a ir a ir por un poco de piedra para hacernos esto lo que sería losas de de piedra vale entonces vamos a picar esto esto vamos a picar listo creo que con tres más pensé que había un creeper bueno yo creo que con eso ya alcanza y sobra a ver a ver listo listo 18 es mejor vale lastimosamente se fue uno porque lo iba a colocar ya que estoy colocando todos los suscriptores que me faltan pero bueno ya aquí entonces esto aquí vale esto esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí a ver vale me equivoqué esto aquí y esto aquí listo esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí listo yo creo que ya quedó mucho mejor entonces bueno aunque tengo un poco vamos a ver vamos a ver bueno vamos a ver vamos a ir a picar más piedras tanto para expandir el altar como para hacer listo 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 777 listo 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 vale vámonos vamos a ver tres vale tres entonces aquí estoy esto esto visto esto entonces esto 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 listo vamos a aplicar otro poquito para hacernos las paredes y aunque no mejor vamos a seguir colocando a los suscriptores entonces mujer hombre entonces ese suscriptor se llama ese quiere ese quiere gaspar más par le mando un gran saludo que dios lo bendiga entonces y siguiente suscriptor se llama carlos miguel núñez carlos guato fue no es no es trollez miguel miguel núñez concepto si disto entonces aquí ya le mando un gran saludo y que dios lo bendiga vale listo listo a ver entonces el siguiente suscriptor se llama jonathan hernández jonathan hernández 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 te mando un gran saludo y que dios te bendiga Vale, vamos a volver a dormir No sé si colocar el último suscriptor No último, sino pues el último Como para que no venga nadie Entonces, Antonio Antonio Android Antonio Android González 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 Te mando un gran saludo Que Dios te bendiga Uy, o sea Vale, vamos a dormir Vamos a dormir antes de que venga un Creeper Ay Dios, esto me asustó Las vacas me asustaron No pasa nada, no pasa nada Gamecrack No pasa nada Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Listo Ay Dios Listo Aún me falta A ver ¿Cuánto me faltará? ¿Cuánto me faltarán? Ah, ya Ya dos Ya dos Ya O sea, es que ya dos Ya dos Ya dos Vale, vale, vale Listo Y esto me llevó casi O sea Dos suscriptores me faltan Y solo tengo dos carteles Entonces Esto iría aquí Y se llama El siguiente se llama Mister Los dos con R Los dos con mayúscula ¿Dónde está la R? ¿Cuánto fue? Mister Sonic Sonic Mister Sonic Te mando un gran saludo Y que Dios te bendiga Sí Ay no No Espera Espera No, no, no Corre, corre, corre Uy Alejemoslo del 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 Arturo de suscriptores Matemoro 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 Se buggeó Aprovecho el bug Y lo mató Porque O sea Cuando Cuando paró Yo hubiera estallado Pero no Se buggeó Así que Bueno Aprovecho el bug Bueno O sea Que he salvado Porque se buggeó O sea Se buggeó Cuando Cuando Ya iba a estallar Qué suerte La mía Y el siguiente Es hombre También Y 10 Se llama Axel Axel Esto Axel Esto está un poquito Huberto M C C A R Listo Te mando un gran saludo Axel Y que Dios te bendiga Y pues bueno Ya Todos estos son Los suscriptores Que están en el altar Vale O sea Ustedes O sea Es que Yo no sé Como Dispercarles Ustedes Pueden que De pronto Me digan Oye Pero Que tú no me colocas En serio Porque Y se Y se Desuscriben Pero yo En cualquier Minuto Los puedo Colocar Como ahora Miren Ya los Coloqué Y no me Demolvían Ni 20 minutos Aunque sí Ya se me fue El video Y pues bueno Amigos Esto fue Todo por hoy Dale like Suscríbete A mi canal Si eres uno nuevo Activa la campanita De notificaciones Para que Youtube Te informe Cada vez que yo Salva Un nuevo video Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós las extrañé ¿cómo están? bien, les traje es muy linda, gracias y aquí viste ya te lo dije ay, me le tenemos mucho de menos también yo estamos todos aquí por el centro de la escuela de vida sí, es que todos estos días he estado muy bien ah, voy a jurar buenas noches bienvenida y si Dicenas de sexo y violencia, debes estar en su compañía de adultos y de subtítulos de aborto. Caracol, nos mueve la vida. El nuevo clínico en un crash, un pañal superior, hecho con naturales extraños. Tiene la protección visualizada de la mejor calidad, la calidad de la mamá. Hay algunos estudios pequeños. ¿Qué sostiene? Dijeras de 10 minutos que ya estaban aquí. Yo no lo voy a saber. Sigue tu caída. Por fin, aquí hay un tiempo. ¿No los tenías preocupados? Nunca se sabe lo que este hombre será capaz de ser. Estaba comenzando a eliminar un golpeón. Adelante, pase. Adelante. Adelante.